Pero esto es lo que da más oxígeno, es el renuevo que tenemos, es la que nos da más oxígeno, es la que la verdad nos da vida, este tipo de plantaciones. Mi nombre es Nicandro Aguilar Martínez y soy el presidente del parque ecoturístico Chama Tetlalculuco. Bueno, Tetlalculuco que es donde tenemos la cascada y que ya hacia allá hacemos senderismo, Tetlalculu significa lugar sagrado. ¿Y por qué lugar sagrado? Porque ahí tenemos una zona donde, una cueva, todavía de la época prehispánica, que ahí se reciben los graniceros y los tiemperos, y también se reciben brujos, que son los que curan. Pero además le cuento que aquí en Santa Fe del Chalma, lo que son los bienes comunales, es uno de los pueblos que poseemos nuestros títulos primordiales. ¿Cuáles son los títulos primordiales? Donde nuestros antepasados, que les nombraban los naturales, los naturales del, porque antes se llamaba la visitación Chalma, después de la conquista ya de Santa Isabel, pero anteriormente era la visitación Chalma. Entonces, estamos hablando que nuestros antepasados, y con los libros, títulos primordiales que tenemos, los tenemos nosotros en custodia. Esos libros, los originales, los tenemos todavía en latín, pero nosotros, un abogado que nos apoyó en el archivo de la Nación, nos lo tradujeron a letra de molde, y ahí trae todo el historial de cómo se formó Chalma, que somos descendientes de los mazaguas, y que se fue, en el 1542, cuando ya estuvo Antonio de Mendoza, dijo, fórmese los pueblos con sus 600 varas, Chalma fue uno de los primeros que paró la mano, y tiene, en el primer título primordial, tenemos las 600 varas de los naturales, pero lo pelearon con los caciques, y se logró las 600 varas de la comunidad, que fueron medidas desde la iglesia, donde nosotros nos encontramos, hacia el norte, hacia los cuatro puntos, y existen las mojoneras, con sus nombres respectivos de esos años, y lo tenemos plasmado en los títulos primordiales. Entonces, somos uno de los pueblos que tenemos esa fortuna de tener los títulos primordiales, y por eso sabemos nuestra secuencia que ha venido de, si hablamos de 1542, hasta la fecha, pues se fueron dando muchos pasos, después de que se logró lo de las 600 varas del pueblo, después los naturales siguieron peleando con el casicazgo de Mendoza, de Mecameca, a pelear los montes altos, hasta obtener sus, lo que tenemos ahorita, de monte alto. Bueno, nosotros empezamos en el 2018, ya como algo fuerte, desde el 2018 ya más organizados, porque pues todo el tiempo hemos tenido luciérnagas, aquí la cosa es que nunca nos daba la edad para explotarlas, y participando junto con el ingeniero Parrilla, Bosque Esmeralda, él fue la que, él nos hizo nuestro proyecto para el parque, y ahí platicando una plática así, informal, él nos comentaba que ya había empezado con las luciérnagas, y ahí le comentamos que Chalma también tenía, dice, bueno, a ver, vamos a checar a ver qué tipo de luciérnaga es, y resulta que es la misma que él tiene. Entonces, ¿saben qué? Pues creo que vamos a hacer equipo, vamos a organizarnos, y así empezó esta relación de los tres parques sobre las luciérnagas. Bueno, aunque tenemos bastantes hectáreas, yo le hablaría o le prosumiría de que 300 hectáreas son 100% de luciérnagas. Entonces, ahorita, pues lo hacemos muy práctico, donde tenemos un poco más de luciérnagas, y a la gente no cansarla, al contrario, que venga a disfrutar. Lo que hacemos, lo citamos a las 7 y media allá en la plazuela, subimos, digamos aquí a las 8 de la noche, el avistamiento empieza a 8 y media, en esa media hora les explicamos muchas cosas de lo que los visitantes nos quieran preguntar. Nosotros les damos una buena plática, el guía que traemos es un guía 100% sabedor del desarrollo de la luciérnaga, desde que el huevecillo, desde que la larva, desde que la pupa, y ya cuando ya es un adulto, ¿no? Entonces él tiene toda la información, él se la sabe al 100%, ahí nos apoyamos, y pues es un recorrido muy práctico, no de mucho tiempo, hablamos de 40 minutos nada más. De ahí, lo que les pedimos a los visitantes, es de que su celular no lo prendan, lo pongan en vibrador, o en avión, porque a la luciérnaga lo que le molesta es la luz y el ruido. Entonces, cuando avanzamos en caravana, platicar a lo mejor en voz baja, porque a veces es necesario, pero no hace ruido, no prender los celulares, y en orden, entonces es la recomendación que les hacemos a... y que pues lo que es del bosque es del bosque, no pueden llevarse a nada, porque pues la que hay aquí es del bosque. Sí, claro, pues la invitación queda abierta a todos los que nos quieran visitar, no únicamente al avistamiento, sino que uno de los fuertes va a ser el senderismo, el camping, que es lo que vamos a desarrollar. Entonces, nos pueden contactar en nuestra página, que es Chalmas de Tlacolulco, y con los compañeros que nos apoyan también en sus páginas, para visitar nuestros... en este caso la cascada, que es un lugar muy llamativo, pero pues sí los invitamos a estas caminatas, y ya tenemos nuestras palapas, baños secos, hacia arriba, donde ahorita nos vimos, como a un kilómetro, está el truchero, está la tirolesa, y pues poco a poco ahí vamos caminando, entonces, pues de antemano, pues los invitamos a que nos visiten, y pues creo que hay potencial para poder disfrutar un momento de convivencia con la familia, entonces creo que bienvenidos a este parque turístico. Máscuál y Yohualli, es muy buena noche, Máscuál y Ximopanolquiquen, Tlacocayo, Copic, Chalma de Tlacolulco, sean ustedes bienvenidos, a la casa señorial, de Aliciernega, que está aquí en Chalma de Tlacolulco. Máscuál y Ximopanolquiquen, yo me llamo Arturo Marroquín Balcaza, y vamos a hacer este recorrido de Noche de Luciérnaga. Pero antes de iniciar el recorrido, bueno, hay algunos datos importantes que hay que saber para conocer más sobre la luciérnaga. Vamos a hablar primero de los huevecillos. Los huevecillos se encuentran apenas por encimita o por debajo de la tierra. En este estado la luciérnaga se encuentra aproximadamente un mes. Después de un mes, los huevecillos abrirán, y en su consecuencia surgirá la larva. La larva es un gusanito que nace con un hambre voraz y se alimenta de cochinillas, babosas, bombices pequeñas, gusanitos de menor tamaño, alguna que otra plantita o hierbita por ahí. Tiene que obtener los nutrientes más posibles para el cambio que se avecina. Aproximadamente en este estado larvario, la luciérnaga vive ocho meses. Después de los ocho meses, entrará en otro proceso que se llama pupa, muy parecido a las mariposas. Y después de la pupa, surgirá la luciérnaga adulto, que es la que estamos viendo aquí, a un costado mío, detrás de ustedes, o alrededor. Como todas las especies vivas de la Tierra, las luciérnagas también se dividen en macho y hembra. El macho es esta luciérnaga que vamos a ver volando. Ha desarrollado alas que le va a permitir volar. La luciérnaga hembra, sin embargo, ella no desarrolla alas. Ella se queda como un gusanito de luz. Trencito le dicen acá en las comunidades. Y esta luciérnaga hembra la vamos a ver apenas por encimita de la tierra o sobre las hojas. Y entonces la luciérnaga hembra va a escoger al macho que tenga la mejor luz para atraerla y, de alguna manera decirlo de esta manera, casarse con ella o aparearse con ella. Y bueno, una vez que la luciérnaga hembra ha sido fertilizada, posteriormente habrá de depositar en el piso entre 80 y 100 huevecillos. Y después de esto, la luciérnaga macho y hembra morirán. La luciérnaga macho en este estado que vemos ahorita solamente vivirá de 5 a 8 días. La luciérnaga hembra dura un poquito más, hasta 20 días. Después de esto, mueren. ¿Pero por qué mueren las luciérnagas? Porque el instinto de supervivencia a través del alimento, la naturaleza se lo ha suprimido. Y el único instinto que rige a la luciérnaga adulto es el instinto sexual. La luciérnaga no migra. Toda su vida vive en estos bosques. De aquí no sale. Aquí nace, aquí crece, aquí se reproduce. Y muere todo en un año. Y bueno, ya para cerrar este recorrido, esperamos que haya sido desolado y haya disfrutado la compañía en esta noche lluviosa y oscura de la luciérnaga. Pero nuestro recorrido de luciérnaga no es un recorrido de luciérnaga, sino nos llevamos algo para nuestro corazón, para nuestro pensamiento, para nuestro espíritu. Este recorrido nos deja dos enseñanzas. La primera enseñanza es que la luciérnaga, pues sí es un espectáculo, es bonito, disfrutamos la compañía de ellas, su ciclo de vida, ¿no? Como culmina. Estas luciérnagas que vemos hoy, tal vez en tres, cuatro días más, pues ya no las veamos, ya no estén. Y bueno, ¿qué es lo que nos enseña la luciérnaga en este recorrido? La primera enseñanza. La luciérnaga, pues tiene una vida hermosa, brillante, pero también tiene una vida trágica. Lo primero, pues es que nunca va a conocer a su papá y a su mamá. Va a entrar en un proceso de metamorfosis, que seguramente es doloroso para su cuerpo, de transformarse a una larva, a una hermosa luciérnaga bioluminiscente. Va a tener un destino mortal, en el sentido que va a morir de hambre. Pero, ¿cuál es la enseñanza entonces de la luciérnaga si su destino es trágico? Bueno, pues su enseñanza es que a pesar de que pueda tener, interpretarse como un destino trágico, la luciérnaga nunca, nunca va a dejar de brillar. Y esa es la enseñanza que hay que llevarnos. A veces en nuestra vida podemos estar pasando por momentos oscuros, nublados, nuestro bosque interior debe estar de noche algunas veces, y podemos sentirnos tristes o solos. Pero recordemos este bosque, esta postal, estas luciérnagas, que nunca dejan de brillar. Segunda enseñanza de la luciérnaga. Dicen por ahí que la luciérnaga y el ser humano son de la misma especie. Y la luciérnaga y el ser humano son de la misma especie, porque los dos son gusanos que se iluminan cuando se enamoran. Así es que enamórense mucho, amen mucho a quien tengan cerca, a su lado, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus seres queridos o amistades que sean entrañables. Nunca dejen de amarlos para que ustedes nunca dejen de brillar como luciérnagas. Tal vez ustedes no lo saben como estas luciérnagas en la noche, pero tal vez ustedes no lo sepan, pero para alguien ustedes son una luz en la oscuridad. Y es importante que brillen y desplieguen este amor que tienen hacia la gente, a su alrededor, porque hay alguien que está detrás de usted, siguiéndolos y son la luz del camino que está siguiendo. Y bueno, pues sería todo. Mascuali, Yowali, Mascuali, Okli, Sencatla, Sokamara. Muy buenas noches, tengan buen camino y muchas gracias. Mascuali, Mascuali, Okli, Sencatla, Sokamara.